¡Vamos Marquellino Chau, el Titi! ¡Hala! 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 ¡Vamos ahí! ¡Venga Titi! ¡Hala! Estaba en la reja Con la fija tiesa ¿Qué dices Titi? Y ya me la quieres ver Con mucho gusto Se haría Pero esas macetas No las me dejan ver ¿Qué coño macetas? ¡Oh! 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 ¡Mis pelotas! ¡Ay madre de del alma! ¡Qué bien suceso! ¡No he quedado nada! ¡No he sobrecogida! ¡Ah! Las pelotas De muchas joyas ¡No os vas a aislar de las cámaras! ¡Hala! ¡El Titi! ¡Vaya melona! Si parecen ángeles Si parecen ángeles ¿Estas aquí? ¡No os vas a aislar de las cámaras! ... Que estamos creyentes Yo creo que me echaba tanta pluma el payo, pobre payo, si lo ves desde el cielo, ala payo, media vuelta. Y que la chulapa, yo la retiro, y en una barquita, yo me lo monté, es por su reloj, pues tiene cabeza, y quiere mojita, y veos también, cállate más y lista, y síguelo en tanto. No ves el reloj, lo tienes porque está, es de la chulapa, igual que es tu bote, y mi hija, ya sabía yo que está trascendiendo el payo. ¡Ay, ay! ¡Ay, la viola! Y si parece un ángel ojo, pues, es el que luchan los caminos, en los cuadros de Perú. Y si parece un ángel ojo, pues, es el que luchan los caminos, en los cuadros de Perú. Y si parece un ángel ojo, pues, es el que luchan los caminos, en los cuadros de Perú. Y si parece un ángel ojo, pues, es el que luchan los caminos, en los cuadros de Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!